Hola, amigas, amigos. Unas palabritas para este nuevo año que recién comienza, que es el 2024. ¿Qué les parece que hablemos del mágico umbral de cada día de este 2024? Buscando la trascendencia y de sumergirnos en la esencia misma de nuestra existencia, en este viaje del alma nos adentramos en un espacio cerrado, inspirados por la luz de la divinidad y guiados por las enseñanzas luminosas de la metafísica. ¿Qué les parece? Cada nueva mañana de este 2024, elevaremos nuestra conciencia en este momento que está lleno de promesas para el futuro en el vasto océano de la conexión espiritual, reconociendo que cada suspiro lleva consigo la energía del universo. En la quietud de este amanecer, reflexionemos sobre las palabras que pronunciamos y los pensamientos que acuñan nuestras almas, sabiendo que en cada expresión reside el poder de la creación consciente. Inspirémonos por las enseñanzas metafísicas y nos convertiremos en arquitectos de nuestra vida. Tejeadores de sueños y creadores de destinos, este es más que un acto rutinario de oración matutina, donde las almas se encuentran con lo divino, donde cada palabra resuena con el eco de la eternidad. Nos sumergimos en la gracia del agradecimiento, recordando que la gratitud es el puente que conecta a nuestros corazones con la abundancia que afluye del corazón del universo. Visualizamos nuestros días como obras maestras, pintadas con los colores de nuestros anhelos más profundos, alineándonos con la certeza del alma de que somos de creadores en este viaje espiritual. Soltamos las cadenas del pasado con valentía, permitiendo que la transformación nos lleve a nuevas alturas de conciencia y realización. Cada afirmación que pronunciamos en este momento se convierte en un cántico, resonando con la melodía de la prosperidad y el éxito. Nos sumergimos en la comprensión metafísica de que nuestras palabras y pensamientos son vibraciones que crean ondas en el océano cósmico de nuestra realidad, atrayendo nuestras energías que reflejamos. Hoy nos sumergimos en este río de devoción y conexión. Agradecemos cada instante con la certeza de que somos guiados por una fuerza mayor. En este santuario matutino, encontramos la inspiración para abrazar la vida, la alegría, y sabiendo que cada día es una oportunidad para sembrar las semillas de un futuro lleno de posibilidades infinitas. Que este acto de devoción sea el faro que ilumina nuestro camino. Que cada palabra pronunciada sea un eco de amor y gratitud que resuene en nuestras almas. Nos lanzamos, pues, con valentía hacia este día lleno de inspiración y conectados con la magia de la creación consciente, que así sea cada amanecer nos encuentren renovados en este 2024 y listos para abrazar la maravilla de la vida que se despliega ante nosotros. En el nombre de la divinidad que mora en cada uno de cada uno y de nosotros en este momento, dejemos que la paz, como suave brisa matutina, acaricie cada fibra de nuestro ser. Resonando con los principios metafísicos, que enseñan que todo en la vida es un reflejo de nuestra conciencia, nos sumergimos en la certeza de que cada palabra pronunciada son semillas que germinarán en nuestro porvenir. Nuestros corazones resuenan con la melodía de la felicidad. La sinfonía que emana de la aceptación y la gratitud profunda en esta danza de energías. Agradecemos desde lo más íntimo por cada experiencia vivida, sabiendo que en la metafísica la gratitud es un imán que atrae bendiciones. Cerremos los ojos y nos sumerjamos en la textura rica de la gratitud, creando un tapiz multicolor que adorne el lienzo de nuestra realidad en la enseñanza metafísica. Entendemos que la gratitud no solo es un acto, sino una frecuencia que atrae más aquello por lo cual estamos agradecidos. En este nuevo ciclo que se despliega ante nosotros del 2024, avancemos la corriente del éxito y la prosperidad, guiados por las enseñanzas de esta ciencia divina, que merece vivir en nosotros, en todas sus formas. Visualicemos nuestro camino iluminados por la luz de nuestro Señor, donde las oportunidades danzan como estrellas en la bóveda celeste. En este día de cierre de año, inicio del otro, siguiendo las huellas de la ciencia que ya señalamos, estamos listos para soltar las cadenas del éxito y de la prosperidad. Permitámonos que al río del cambio, reconociendo que en cada desafío se encuentren la semilla de una victoria, en el silencio de este instante, repitamos con emoción que fluyen como un río de caudaloso, nos sumergimos en un océano de amor propio, entendiendo que nos enseña que el amor la fuerza más poderosa del universo y que amarnos es el primer paso hacia la manifestación de nuestros deseos más profundos. Cada palabra que compartimos hoy es un acto consciente de creación, siguiendo las enseñanzas metafísicas que en nuestras palabras y pensamientos son instrumentos poderosos de manifestación, en un futuro lleno de éxitos grandiosos, de abundancia, de amor, de una vida con gratitud en cada respiración. escucha y repite conmigo algunas de las palabras de esto, de este mensaje que viene simplemente a elevarnos en la conciencia. En esta fecha tan importante que es el inicio del año nuevo del 2024, hablemos pues y sigamos los pensamientos que nos conduce el amor por los caminos precisamente de una manifestación de gratitud hacia la divinidad, hacia el creador de todo, nuestro padre, la fuente divina de donde provenimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!